Y en esta loma nos hemos encontrado con que hay unos cuadros dejados por la empresa minera en sus exploraciones. Al fondo, esa montaña que ustedes ven, eso es Haití. Señores, sean bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro. Nos encontramos el día de hoy en Restauración, el municipio Restauración, ubicado en la provincia fronteriza de Dajabón. Estamos ahora mismo en el puente Libón, encima del río Libón. Vinimos hacia acá debido a que hemos visto la información en varios medios de comunicación, tanto haitianos como dominicanos, de que hay una mina de oro que será explotada en esta zona fronteriza. Y que, según los medios haitianos, se utilizará agua del río Libón. Entonces, aquí estamos en el inicio de la carretera internacional. Atrás de mí se encuentra Tirolí, que ya es el territorio haitiano. Este río nace en Haití y viene hacia República Dominicana. Es importante que ustedes sepan que la empresa que señala el periódico haitiano Ayibo Post, que también habla de esa misma empresa, Diario Libre, se llama Unigold. Esa empresa ya tiene un historial de exploración y está haciendo trabajo de minería en República Dominicana desde hace muchísimos años. Vamos a ir mostrando y dando algunos datos para que ustedes vean cómo se encuentra esta zona fronteriza. Señores, nos encontramos aquí en restauración por el puerto del Pinal. Este lugar le dicen Los Candelones. Estamos en una loma bien alta. Y en esta loma nos hemos encontrado con que hay unos cuadros dejados por la empresa minera Unigold en sus exploraciones. Ellos realizan perforaciones y cada perforación dice la fecha y otras cosas. Puedo reconocer también el metraje dentro de las especificaciones. Si ustedes se fijan, ahí hay un tubo. Se supone que encontraron óxido a los 38 metros. Y que esto fue realizado en diciembre del año 2021. Vamos a ver, porque vimos que hay varias perforaciones aquí. Si ustedes se fijan, y podemos hacerle un paneo para que vean acá, allá al fondo, esa montaña que ustedes ven, eso es Haití. Allá es Haití. Esto es provincia de Ajabón, restauración. Vengan conmigo para mostrarles otras perforaciones que se han hecho. Aquí estamos llegando. Hemos visto dos más. No sé si hay otros, pero aquí adelante hay uno, que es el primero que le vamos a enseñar. En esta parte de la loma. Aquí a la distancia lo vamos viendo. Nos fijamos en... Bueno, y abajo ahora veo que hay más. Quizás con la toma de la cámara, ahora no lo vean. Pero allá abajo, a la distancia, atrás de una mata de pino. Bueno, todos estos pinos prácticamente. Veo que hay dos. Mira uno, por ejemplo, en el mismo caminito ahí. Creo que ahí sí, se ve en la pantalla. Este lo tenemos aquí mismo, por ejemplo. Este lo tenemos aquí mismo. Dice que se hizo el 7 de diciembre del 2021, a una profundidad también de 38 metros. 7 de diciembre del 2021. Igual, ahí está el tubo, que es por donde se introduce la herramienta para hacer la exploración. Allá abajo vimos que hay varios. Aquí también hay más. Es para que ustedes vean que se están haciendo muchas exploraciones. La empresa anunció que tiene una concesión para aproximadamente 20.000 hectáreas. Y aquí hay otro. Ahí ustedes lo pueden ver. Esa es otra exploración también. Que se está haciendo acá, en este territorio fronterizo, esta área fronteriza. Pero este es a 32 metros. Si ustedes se fijan, ahí dice MT32. 32 metros. Vinimos a Dajabón con la intención de ver lo que estaba pasando con el canal. Pero encima de ese tema del canal, hemos visto esto. Que también los relacionan medios haitianos a lo del canal. Porque ellos dicen que se necesita mucha agua para esta explotación minera. También en su territorio están haciendo exploraciones. Señores, algo que queremos resaltar es que esto se ve que es un lugar donde se están realizando trabajos. No solamente porque le mostramos estos cuadros que dicen que en el 2021 se hicieron esas perforaciones. Si ustedes ven hacia allá abajo, tú puedes observar con la cámara que hay unos caminos que se hicieron. Justamente en el camino y donde termina el camino hay perforaciones, que era lo que le estábamos hablando. Aquí se puede observar que esto no era tan bajito. Mira aquí esto. O sea, aquí se hizo un trabajo. Y todo esto, para mí, no es algo coincidencial. Porque vamos a este también, para que ustedes vean que la otra perforación que hay, o no la otra, las otras, también están al final de los caminos. Por ejemplo, esa que está allá, aquella perforación, ahí termina ese camino. Si tú puedes enfocar, exacto. Ahí ese camino termina. Entonces, no son caminos que se hicieron coincidencialmente. Se hicieron con una finalidad, y al parecer la finalidad es hacer esas exploraciones para ver si hay oro. Al igual que el primero que vimos allá arriba, que también se hizo un camino para llegar ahí. Aquí bajando esta loma, allá, atrás de uno de los pinos, otra perforación. Que se observa también que esto es todo área verde, menos los caminos. Ahí se observa que se perforó y se peló esa parte del terreno para hacer esa operación. Señores, aquí no paramos bajando la loma. Porque desde que subimos la loma, hemos estado observando que aquí se hizo un trabajo para poder llegar a la cima. Entonces, si tú te fijas ahí, o ustedes se fijan ahí, eso es un trabajo que cuesta mucho dinero hacer. No es un trabajo que se hace si usted no tiene algo asegurado para usted gastar esa millonada, habilitando una loma para poder llegar a la cima a hacer perforaciones. Entonces, esto se lo mostramos para que tengan una idea de la magnitud del proyecto de minería que se piensa hacer aquí. Señores, y aquí, descendiendo, yéndonos de la loma, aquí en el pinal, en los candelones, podemos ver otro tubo PVC que está al lado de un cuadro blanco. Quizá como está medio lejos no lo pueden identificar muy claramente. Pero esta es otra perforación. O sea, a lo largo de la montaña, desde la cima hasta prácticamente su parte baja, hay perforaciones hechas en esta exploración minera. Aquí tenemos unos artefactos o una herramienta que se usan para temas meteorológicos, para saber la cantidad de lluvia, etc. No sé si es la empresa minera que lo ha puesto o si es del gobierno, pero en dado caso serviría si la empresa minera fuera la que lo puso para saber cómo se comporta a nivel meteorológico esta área y eso impactaría en su trabajo. Ese es un sistema muy moderno y muy eficiente meteorológico. La minera canadiense Unigold ha invertido aproximadamente 55 millones de dólares en gastos de exploración y administrativos en República Dominicana. Entró al país en el año 2002 adquiriendo en una licitación pública una reserva fiscal minera llamada NEITA, ubicada en Restauración, provincia de Ajabón, con 21.000 hectáreas. Ha realizado aproximadamente 600 perforaciones adinamita. Se ha concentrado en Candelones, el lugar donde fuimos, desde donde sacan muestras con forma tubular, las cuales analizan en un campamento instalado hace más de 10 años en una comunidad llamada Jiménez. En el año 2022, la empresa Unigold solicitó dividir el área en una sección norte, NEITA-Norte, y en un área sur, NEITA-Sur. Solicitó convertir el área de NEITA-Sur en una concesión de explotación a principios del 2022, pero aún no le han dado la aprobación final por parte de las autoridades dominicanas. La concesión de exploración de NEITA-Norte la consiguió en el año 2023, 27 de marzo, es decir, hace muy poco tiempo. Eso es para un terreno de 10.903 hectáreas. Los ambientalistas dominicanos y haitianos están preocupados porque en una distancia de apenas 4 kilómetros se hará una mina en República Dominicana y otra en Haití, y la línea fronteriza que divide los dos países en ese tramo es el río Libón. Entonces, fruto de la situación que hay por el canal que Haití está haciendo de manera unilateral en el río Masacre, hay aún más preocupación debido a que el río Libón, que en el tramo de restauración es un río fronterizo, se va a ver afectado no solamente por la mina que tendrá restauración, sino también por una mina que hay en Haití que la opera, una empresa que es minera socia de la Barrick Gold llamada Newmont. Pero, ¿por qué preocupa aún más a los ambientalistas? Les voy a explicar por qué. Barrick Gold estará presente ahí en el territorio al que nosotros fuimos debido a que Unigold y Barrick hicieron un joint venture o una empresa conjunta para operar Neita Norte. Barrick Gold con un 60% de la concesión y Unigold con un 40% de la concesión. Pero, ¿qué pasa? Barrick Gold y Newmont también tienen un joint venture para operar Pueblo Viejo. De la misma forma, Barrick con un 60% y Newmont con un 40%. Lo que quiere decir que Newmont y Barrick Gold ya tienen relación. Pero a esto se suma que Newmont es una de las tres empresas que opera un proyecto minero en La Miel, Haití. La Miel solo queda a cuatro kilómetros de Candelones, que es la loma donde fuimos. Inclusive, eso fue un territorio dominicano que Trujillo les regaló a Haití cuando se ratificó el Tratado del 29 que firmó Horacio Vázquez en el 36. Entre La Miel y Neita está el río Libón, en la frontera de República Dominicana con Haití. En febrero del año 2022, Unigold sometió la solicitud ante la Dirección General de Minería para comenzar a extraer el oro escondido en un yacimiento minero denominado Los Candelones, que es al cual nosotros asistimos y donde ustedes vieron que hicimos el programa, donde se estima que hay un aproximado de 2.25 millones de onzas de oro que se pueden explotar en un ciclo de unos 25 años. Los yacimientos están contenidos en la formación geológica llamada tireo, del tipo volcánico, característica de toda la cordillera central. En Neita, Restauración, se han localizado 21 objetivos de alto potencial minero y se concentró en uno ubicado en la parte sureste de la concesión. Nos referimos a la empresa Unigold. La empresa Unigold también informó que al momento ha realizado aproximadamente 150 perforaciones en candelones. Y señores, el día de hoy cerramos este programa de una manera poco convencional. No me están viendo, pero estamos con ustedes como siempre, dándole la gracia a toda la persona que sigue en este canal de YouTube. Somos Pueblo TV, invitando a que se suscriban y agradeciendo a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Nos fuimos.